No me enseñaron a ser fiel Lo aprendí de mala gana y sin querer Siempre tuve el pensamiento que donde caben dos caben tres No me enseñaron a perder Pero esta vez debo reconocer Que he perdido la batalla en contra del amor me enamoré Y hoy siento que tengo en mi vida todo lo que quiero En una persona está mi mundo entero No quiero más nada que no sean sus besos Y hoy siento que mi alma está llena de nuevos anhelos Comparto con alguien toditos mis sueños No quiero más nada que no sean sus besos Y ahora ya no puedo pasar ni un segundo sin ella Y ahora solo puedo pensar todo el tiempo en su amor Todo el tiempo en su amor ¡Alector! ¡Alector! ¡Alexander González! ¡Se lleva la sangre! ¡Georgi Parra! ¡Salvaje! Y hoy siento que tengo en mi vida todo lo que quiero En una persona está mi mundo entero No quiero más nada que no sean sus besos Y hoy siento que mi alma está llena de nuevos anhelos Comparto con alguien toditos mis sueños No quiero más nada que no sean sus besos Y ahora ya no puedo pasar ni un segundo sin ella Y ahora solo puedo pensar todo el tiempo en su amor Todo el tiempo en su amor Entonces... Lo siento mucho en losки ¡Vvemosis!